Hola chicos y bienvenidos a mi canal, gracias por estar mirando este video El día de hoy vengo con lo que es este video que me hacía mucha ilusión poder hacer y que ustedes me han ayudado Que son el tag, bueno no es un tag, es solamente un video de preguntas y respuestas para conocernos un poco más Y ustedes también me puedan conocer un poco más a mi Y entonces pues nada, vamos a empezar con las primeras preguntas Y las he dividido en dos, en preguntas muy personales o personales y preguntas basadas en Youtube Entonces vamos a empezar con las personales La primera voy a decirlas así muy rápido, como contándolas porque son demasiadas Y es este, nada, si estoy casada, soltera, pues estoy casada Estoy casada hace un año y medio y bueno, si para los que no tengo niños, realmente no los tengo ahora Estamos intentando tener bebés y esperamos que esto se pueda dar, no sé, en cualquier momento Y nada, ¿qué más? Vivo aquí en los Estados Unidos, pero soy de Perú, yo nací en Perú Otra pregunta que me han dado, que he estudiado, que carrera tengo, pues yo soy, mi profesión es ser psicóloga Y tengo un máster en psicogeriatría, para los que no saben qué psicogeriatría son todas las enfermedades Del adulto mayor o de la ancianidad, Alzheimer, Parkinson, deterioro de los cognitivos Pues todo eso es mi área Me dijeran, si pudieras elegir, ¿qué profesión elegirías? Pues me gusta mucho mi carrera que ya tengo, que es psicóloga Pero si pudiera elegir otras carreras, elegiría ser veterinaria o dentista ¿Qué tipo de libro te gusta? El tipo de libro que me gusta, pues me gustan muchos, muchos, sobre todo historias románticas, pero actuales A mí me gusta algo como, me gusta mucho lo que es de Gabriel García Márquez Me gustan mucho las obras que él ha tenido, o bueno, que tiene Y me encanta, he leído un montón de esos libros ¿De dónde eres? Pues ya les dije, soy de Perú ¿Qué hago? Pues ahora soy ama de casa Me dedico a YouTube, me dedico a la fotografía Y básicamente voy a estudiar el inglés para mejorar aquí Porque aquí todos hablan inglés, así que también me dedico a eso ¿Cuánto mido? Uy, yo soy muy pequeña, mido en centímetros, un metro cincuenta y cinco Y en pies, creo que estoy con cinco pies Otra pregunta es ¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre, pues cocino Cocino en casa, estoy limpiando la casa Estoy editando fotos, estoy editando vídeos O básicamente, o grabando vídeos Y también estoy saliendo con mi esposo A veces a caminar, a hacer cosas y eso ¿Qué más te gusta hacer en tu casa? A mí lo que más me gusta hacer en mi casa Pues me gusta limpiar Me gusta que mi casa esté limpia, limpia, limpia Soy un poco obsesiva y tengo esa manía ¿Mi canción favorita? Realmente adoro la música y tengo muchas canciones favoritas Si ustedes me conocieran, todas las que escuchan la radio Oh, es mi canción favorita Pero en realidad todas son mis canciones favoritas La frase favorita Pues no, no tengo frase favorita Me gusta una que dice Creo que es de Don Quijote De Don Quijote que dice Si los perros están ladrando Es porque estamos avanzando Y esa me gusta mucho porque es muy cierto Mi labial favorito Me gustan los nudes, los colores rosaditos Los colores naturales Los rojos, me encanta Y los colores marrones ¿Has tenido animales? Sí, he tenido muchos animales He tenido, bueno, por aquí voy a poner algunas fotos De mis animales que he tenido Pues he tenido, a ver He tenido hamsters 14 hamsters He tenido rata He tenido tortuga Conejo Gato Y perros He tenido todo Ah, y periquitos también Loros, no, periquitos Una codorniz Algo más, no Solamente esos Pero me gustaría Mi sueño era vivir en una granja En un rancho Con muchos animales A mí me gustan mucho los animales ¿De qué país soy? Ya lo dije ¿Qué tipo de pelis prefieres? Me gustan las de suspenso Y las películas con algo de psicología Me gustan mucho Eso, las románticas también Y los dramas también ¿Qué opinas sobre la Argentina? ¿Qué opinas sobre Argentina? Pues nada Que es un país muy bonito Muy grande Me encanta mucho Como bailan el tango Me encanta la comida Porque yo soy muy carnívora Me encanta Me ha pintado el pelo Alguna vez Un montón de veces Desde los 16 años Me pinto el cabello ¿Alguna vez has tenido algún accidente? Nunca he tenido un accidente ¿Actividades extremas que te gustan? A mí no me gustan A mi marido le gusta el skydiving Pero a mí no A mí no me gusta ¿Ropa o make-up? Ropa ¿Alguna vez viajaste al exterior? Sí, he viajado a varios países He vivido en España He viajado a Italia He viajado a Andorra He viajado a Puerto Rico Y estoy aquí ahora en Estados Unidos No más Me gustaría viajar a la India ¿Comidas o dulces? ¿Dulces o salados? Yo los prefiero a los salados Dulces No sé, no me gustan tanto Prefiero al salado ¿Las golosinas sí me gustan? Las golosinas dependiendo Me gustan las gomis Las gomis o las gomitas Esas me encantan Pero de ahí Uno que otro chupachú Pero no mucho No soy mucho de dulce Como ya les dije Prefiero comer un bistec ¿Cuántas horas duermes? Pues no sé Creo que duermo mucho Yo soy muy dormilona Y como a mi esposa no le molesta Entonces pues yo duermo un montón No sé, 10 horas Dependiendo Si tengo muchas cosas que hacer en el día Pues me levanto temprano Pero si no ¿Qué es lo más importante en mi vida? Yo creo que lo más importante en mi vida Es mi familia Mi familia De mamá, papá, hermanos Y mi familia de yo y mi esposo Eso es lo más importante para mí ¿Te animarías a crear un canal infantil? No No lo sé La verdad es que no No lo he pensado No he pensado en grabar un O crearme un canal infantil No lo sé ¿Cuál es el ¿Cuál es el cambio o cambios Que consideras importante Que has tenido Desde que haces videos? Yo creo que el cambio más importante Que he tenido Es que ahora tengo mayor soltura Mayor sociabilidad Con las personas No era que antes era antisocial Porque no lo soy Pero no sé Ahora frente a la cámara Pues me acepto más como soy Con mis errores Con mis perfecciones Con mis imperfecciones Creo que eso es lo que hace Eso es lo bonito de hacer videos Que ya tú te puedes mirar A una cámara Es como si te vieras al espejo Y te aprendes a aceptarte tal cual eres Y también aprendes a que Que puedes mejorar En cuanto a tu expresión En cuanto a ti mismo Y vas perdiendo miedo Hablar en público Aunque no haya público Pero sí que lo van a ver Muchas personas Yo me río de mí misma A veces cuando voy editando los videos Y eso me hace sentir como Ah, está bien Estoy aceptándome Que no soy perfecta Y eso Ahora vamos con las preguntas Relacionadas con YouTube Y me preguntan ¿De dónde saco las ideas Para los videos que hago? Pues las ideas Las saco de Pinterest Algunas veces Otras veces de Instagram Y otras veces de Google Y... ¿De dónde más? Pues de nada más Básicamente de ahí saco las ideas Que hago para... Para... Para mi canal Trato de buscar ideas Que me agraden Y si me gusta algo No lo trato de copiar tal cual Pero trato de ponerle algo de mí Siempre ¿Qué me gusta y qué no me gusta de YouTube? Me gusta de YouTube Que puedo dar a conocer Lo que yo hago a muchas personas Que es un portal muy grande En donde la gente puede conocerme Y también puede conocer Qué es lo que hago Y lo que no me gusta de YouTube Pues es que... O sea, a veces Cuando llegas a tener cierto éxito Muchas veces vas a encontrar También comentarios muy malos Y está bien Porque es parte del crecimiento En este mundo, ¿no? Pero a veces He visto en muchos canales Últimamente que la gente Ya no eres un personaje Sino que también eres una persona Y la gente ya se está metiendo Con la persona Con tu vida íntima Eso es lo que no me gusta Que por el hecho De que tengas muchos seguidores Ya quieran, ¿sabes? Meterse en tus cosas Muy, muy personales Y eso es lo que no me está gustando De YouTube ¿Cómo fue mi ex...? ¿Qué me motivó a hacer los videos? Y el tiempo que llevo haciéndolos ¿Qué me motivó a hacer videos? Pues el hecho de que yo me casé Y me mudé a un nuevo país A una nueva ciudad Y donde pues Estaba mucho tiempo sin hacer nada Y digo Empecé a hacer cositas Para mi casa Porque empecé de serio Empecé a hacer cosas Y los publicaba a Facebook Y a la gente le gustaba Mi hermana me dijo ¿Por qué no abres un canal de YouTube? Entonces Después de unos meses lo pensé Y abrí Y muy tímidamente empecé Y eso es lo que me motivó ¿Qué tiempo tardo haciendo videos? Pues el tiempo que tardo haciendo videos Dependiendo Si este es un... Por ejemplo El video que estoy haciendo ahora Que es de hablar Está mucho más fácil Y lo hago en media hora Rápido Lo... Lo... Lo hago Lo grabo Y lo puedo editar también fácil Porque no voy a poner tanta cosa Pero si tengo que hacer DIY Si sí que me demora un poquito más A veces lo hago en... No lo hago... No me dedico todo un día Pero sí que lo hago en dos días Un poco un día Otro poco otro día Y así Y sí que me demoro editando Como también cuatro horas más o menos O tres horas a veces Dependiendo No todo trato de hacerlo en un solo día Porque si no me... Me ofusco Y la verdad es que ya las ideas se me cortan Tengo que estar inspirada Para poder editar mis videos Tengo que pensar Soñar Y luego al otro día amanecer Y con muchas ganas Y con mucha inspiración Poder editar los videos Si ustedes ¿Qué opinas? ¿Qué opina mi familia? De que yo haga videos Y la pregunta es que están encantados Tratan de apoyarme en todo lo que hago Mi esposo, mi madre, mis hermanos Todos Compartan los videos en sus Facebooks a veces Mi meta en YouTube ¿Cuál es la meta que tengo en YouTube? Pues la meta que tengo en YouTube es Como todos Crecer Crecer hasta lo que se pueda No puedo ponerte un número O no sé No puedo decir Ah, yo quiero llegar hasta tal punto Porque uno nunca sabe hasta cuándo va a llegar Puedo llegar a... No sé Solamente crecer Lo más que pueda Y que mis cosas Pues se puedan compartir Con más personas Y más personas puedan conocerme Y eso básicamente Es la meta que tengo en YouTube Cámara y video que usas Pues ya les dije En un video Donde hablo acerca de todo eso Las luces que utilizo Son dos luces Con paraguas blancas Y una pequeñita Para los DS-Ys Y mi cámara Es una Canon EOS Rebel T6i Con un lente de 58 milímetros No 18 y 55 Perdón Es excelente 18 y 55 milímetros Y bueno ¿Cómo hago para ver tantos videos Y organizarme? ¡Wow! Pues la verdad es que tengo esto Que es una agenda Un cuaderno que le he hecho agenda La verdad Y aquí como pueden ver Es algo estresante Tengo pegado un montón de cosas Y si lo vieron Está así toda rayada Porque es que voy haciendo Un montón de cosas Y tengo una agenda En donde me organizo Planifico los videos Con una semana de anticipación Y voy planificando Todo lo que tengo que hacer Básicamente eso Y veo los videos Claro Veo los videos Cuando como Veo los videos Cuando esto sin hacer nada Veo videos Cuando me baño Incluso Porque los puedo escuchar Algunas Y pues veo videos En todo lado En todo momento que pueda Un consejo Para los nuevos Youtubers Pues el consejo Para los nuevos Youtubers Es primero Que sea Uno Que sean ellos mismos Realmente que no se copien De otros canales De otros canales más grandes O de otros Youtubers famosillos Que no se copien Que tratan de ser ellos mismos Y que tampoco se copien De los tutoriales O esas cosas Porque realmente No hablan muy bien De las personas Otro Que trata de mejorar La calidad de sus videos Otro consejo Que les puedo dar Simplemente Es que Nada Si les gusta esto Que sean constantes Que al menos Un video a la semana Suba En su canal ¿Por qué decidí Apoyar a nuevos canales? ¿Por qué decidí apoyar? Porque me parece Que eso Está bien Es algo que puedes compartir Yo sigo Mucha gente Y mucha gente Me sigue Entonces Pues no he tenido La oportunidad Tampoco de hacer Ninguna rifa Ninguna de esas cosas Y para mí Una manera de retribuir Lo que ustedes me dan Meta de suscriptores Meta de suscriptores Pues No lo sé La meta de suscriptores No tengo Para mí Que sean infinitos No No me he puesto a pensar Una meta en específica La verdad Que se suscriban Todos los que quieran Y todos los que les dé la gana Y a todos los que les guste Mi contenido De mi De mi canal Y a los que no Pues ya está Es así Un beso enorme Para cada uno de ustedes Chicos Realmente Los aprecio un montón Gracias Sé que hay nuevos canales Que me han dicho Que los visite y tal Y ya los estaré visitando Pero recuerden Que esto va con atrasos Y que todo esto va grabado Y no sé cuándo Lo venga a subir Pero ya lo voy a subir En esta semana Y nada Un beso gigante Para todos Ah Y no me he olvidado Estoy grabando Perdón Editando Todo lo que tiene que ver Con el video de recomendaciones Que ya lo subiré También Chicas No se preocupen Y va a ser el último Que suba también Pero si tú Que me miras O tú que estás Te dan ganas De también hacerlo De la misma forma Hazlo Mientras sea por ayudar Cópiate el mismo formato Lo que tú quieras Si te apetece Seguir haciendo esto De la cadena de recomendaciones O canales de recomendaciones Chicos Háganlo Yo no tengo ningún Pero Que me valga A mí Háganlo Ayuden Ayudémonos Unos a otros Que es lo que Debe ser ¿No? Debemos tener este rollo De ayudarnos Bueno Esto ha sido como una conversación Espero que les haya gustado No los haya aburrido Un beso para todos ustedes Y nos vemos